hola amigos en esta ocasión les voy a hablar de la moneda de 5 centavos argentina de cupro nickel es una moneda que se acuñó entre los años 1993 y 1995 y la más valiosa es la de 1994 con el error de ser magnética dado que esta moneda al ser de cupro nickel no tendría que ser para nada magnética sin embargo la de 1994 hay un 2% del total de ese año que es magnética como les digo esta moneda de 5 centavos se hizo en en estas dos tipo de metal la que era de aluminio bronce la más común de color dorado y esta de cupro nickel de color plateado con un 75% de níquel y un 25% de cobre su peso es de 2,25 gramos su diámetro es de 17,2 milímetros su canto es estriado y tiene diferentes variantes según la de 1993 esta que le estoy mostrando es la de números finos que fue acuñada en Inglaterra con una estimación de 90 millones de unidades acuñadas y la de letras o números gruesos que fue acuñada en Sudáfrica con una tirada de 155 millones 500 mil unidades y bueno después en el año 1994 se acuñaron 5 millones que de esa totalidad el 2% son magnéticas y en 1995 que es el último año que se acuñaron las monedas estas de cupro nickel de 5 centavos de la serie peso convertible al dólar se acuñaron 25 millones esta que le estoy mostrando aquí como les digo es la que fue acuñada en Inglaterra de números finos está en un excelente estado acercándose bastante a un estado sin circular pero no llega a estar en un estado tan excelente en el reverso podemos ver el sol de mayo y dice república argentina en unión y libertad ahí podemos ver el excelente estado en que se encuentra esta hermosa moneda de 5 centavos de cupro nickel y como les comento la de 1994 magnética puede llegar a cotizarse en un estado sin circular a 100 dólares según marca también la oferta y la demanda de esa moneda algunas personas pueden cotizar esa moneda un poco más alto eso depende también del estado como les digo si se encuentra en un estado sin circular la moneda magnética y ante la consulta de por qué está ese error de la moneda magnética de 1994 según los especialistas y que esa moneda sea magnética es porque si o sea la totalidad de la moneda se hizo de níquel entonces por eso es una moneda que fue magnética dado que esta moneda no tiene que haber sido nunca 100 por ciento de níquel dado que su composición como les dije metálica tiene que ser 75 por ciento de níquel y 25 por ciento de cobre por eso es conocida como cupro nickel por eso ese error en la de 1994 la transforma a ese 2 por ciento en una moneda magnética por eso es una de las de los errores más buscados en cuanto a monedas argentinas de la serie peso convertible si no si no es la más buscada de la serie peso convertible también la de mil no la de la de 25 centavos también hay una versión que es magnética y también hay que hay que aclarar que no hay que confundir a la moneda magnética de cupro nickel con la moneda magnética que es de acero bañada en bronce de 5 centavos ni de 10 centavos dado que esas monedas de las últimas de los últimos años antes de dejar de acuñarse eran de acero recubierta por bronce no es esta moneda de cupro nickel o sea son las monedas doradas de los últimos años ni siquiera de los primeros estas monedas son como les digo de cupro nickel por eso si se hacen 100% de níquel pasa a ser una moneda que se pega al imán una moneda magnética como les digo fueron acuñadas en las casas de moneda de inglaterra y en la casa de moneda de sudáfrica esta moneda como les digo entre los años 1993 94 95 donde salió a la circulación y facuñada o sea que circuló en el cambio equivalía a 5 centavos de dólar o sea por el peso convertible de un peso un dólar esta moneda todavía sigue teniendo valor de curso legal sin embargo debido a la alta inflación de argentina es una moneda muy difícil de conseguir dado que al cambio equivale a un 0,000 41 centavos de dólar o sea que es muy bajo su valor prácticamente nulo su valor totalmente nulo su valor y sólo vale por su valor numismático y su valor de metal dado que por su valor facial es totalmente nulo como les digo su valor así que bueno si les gustó este vídeo sobre esta hermosa moneda de 5 centavos de 1993 me gustaría que me dejen un like que me dejen los comentarios si ustedes tienen alguno de los años de 1993 94 95 si tienen la suerte de tener la de 1994 magnética si a ustedes les gusta más la moneda dorada o esta moneda plateada personalmente a mí como la moneda dorada es la más común me gusta más esta además al tener este color plateado y como yo soy un fanático de las monedas de plata me gusta más esta moneda la de cuproníquel después también me gustaría que compartan el vídeo y lo más importante que se suscriban a mi canal dado que solamente el 5% justamente como el mismo número de esta moneda son las personas que están suscriptas al canal de las personas que lo miran la suscripción es totalmente gratuita y a mí me ayudaría un montón para seguir mostrándole vídeos de monedas, medallas, billetes, promociones bancarias información de nuevos bancos digitales, inversión en criptomonedas, inversión en metales coleccionismo en general y otros vídeos para más contenido y consultas pueden seguirme en el instagram del canal que es arroba fernando argento monedas y si quieren que el canal crezca todavía un poco más me gustaría que miren las publicidades al inicio al final y a veces en el intermedio de los vídeos miren repito para que miren los detalles los detalles de esta moneda que desde mi punto de vista se aprecia mejor en el color este plateado que en la dorada y los detalles del sol el sol también es diferente en cuanto a la que es acuñada en Inglaterra con respecto a la que es acuñada en Sudáfrica debido también se puede ver al detalle de los ojos justamente y a la boca y la nariz del sol así que bueno esto fue todo nos vemos en la próxima hasta luego